Desde que dejé de ser vegano, vegetariano, porque me mordió un perro, entonces me enojé. Y dije, yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde. Entonces ahí dejé de ser vegano. ¿Dejaste de ser vegano porque te mordió un perro? ¿En serio? Sí, yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, vegetarianismo, todo eso. Pero me mordió un perro en la calle y dije, wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos. Y viene uno de su manada y me muerde. Entonces, no, me fui a McDonald's. Hola, YouTube. Bueno, esto es un video real lo que les voy a poner. Este video sí es real. Esta mujer ha salido incluso por televisión. Y la noticia que les voy a leer después también es real. Quiero que lo tengan bien presente porque esto es una realidad que está viviendo ahora mismo en España. Y a mí me explota la cabeza con esto, la verdad. Vamos a escuchar primero a esta señora qué es lo que nos tiene para decir. Vamos allá. No me gusta grabar videos así, pero es que estoy absolutamente devastada. Esta, devastada, y tiene ganas de llorar y de quemarlo todo. ¿Ok? Pero vamos a ver el por qué. Vamos a escuchar el por qué. Vamos a ver. Tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre se nos digan las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos. Y una... Sí, porque adoctrina. Porque adoctrina. A esta mujer le preguntan en televisión desde cuándo su hija es vegana. Y ella dice que es vegana desde que nació. O sea, claramente es adoctrinamiento. ¿Cómo una niña va a elegir un sistema de alimentación desde que nace? ¿Dónde la viste? O sea, es una cosa que es de loco, pero bueno. Mierda, adoctrinamos nosotras. La clase de Navia, con 8 años, han decidido que van a ir en los carnavales disfrazadas de pescadores. Ella quiere llorar y quemarlo todo. Porque en su clase, la niña, la nenita de ella, que tiene 8 años, van a ir disfrazados de pescadores. Y por eso esta mujer quiere quemarlo todo. Y quiere llorar. Y está absolutamente devastada. Porque en la clase de su hija van a ir disfrazados de pescadores. Imagínate tú, no sé, el día que quieran ir disfrazados de leones. Que se comen a la gacela, que se comen a la cebra, que se... Cocodrilo, no sé, imagínate tú, ¿no? Estás mordiéndome una pompa. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible? Bueno, no me lo pregunto. Yo, esa respuesta ya la tengo. La prosperidad del occidente ha creado personas como esta. Sin duda alguna. Es la prosperidad que existe en el occidente. Personas que se sienten devastadas. Porque en la clase de su hija de 8 años, los niños se van a disfrazar de pescadores. Y como ella es vegana, el pescador es malo. El pescador es lo más malo del mundo. Pero, ¿cómo esta gente puede vivir pensando, por ejemplo, que existen las cucarachas? ¿Qué hacen esta gente con las cucarachas? Las meten en un pomito. ¿Qué hacen esta gente con las cucarachas, por ejemplo? Vamos a irle escuchando, vamos a irle escuchando. Ahí, de pescadores. De pescadores. Le he dicho a la tutora que evidentemente Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos. Pero, ¿cómo va a tener una moral y una ética formada tu hija con 8 años? Si precisamente para eso se va a la escuela. Se va a la escuela para que a través de la ética ella adquiera una moral. Porque la ética precisamente es el estudio de la moral. Transmitimos el estudio de bien y el mal. Se transmite a través de la ética a los niños. Y la moral es implementar la ética. Y tú le estás enseñando la intolerancia a tu hija de que tiene que odiar a las personas. Porque simplemente, y cuando digo odiar, quiero que se interprete como ella lo dijo. Ella dijo que quiere quemarlo todo. ¿Ok? Porque se van a disfrazar de pescadores. Esto parece una tontería, pero no lo es. Porque ya está en la ley. Y ahora se los voy a leer. ¿Ok? Parece una tontería, pero no lo es. Vamos a seguir. Bueno, pues que no. Que es que tiene que ir y tenemos un problema si no va. Porque claro, que todas tenemos principios morales y éticos. Pero que hay una normativa en la clase. Así que ahora me toca pelearlo. Escalarlo al equipo directivo. Mostrarle el BOE. Como no puede discriminar a nadie. Precisamente por sus creencias religiosas. Yo creo que si ella no quiere que su hija de 8 años se disfrace de pescadora. Que lo veo perfecto. No quiere que se disfrace de pescadora. Pues ya está. Que no se disfrace de pescadora. Y chao pescado, ¿eh? Yo creo que ella está en todo su derecho de pelearla. O sea, lo que me parece a mí una exageración. Y ahora se los voy a demostrar cuál es el problema grave con todo esto. Es que ella diga que lo quiere quemar todo. Y que se siente desbastada por esto. Ese victimismo es el que a mí me molesta. Ve y pelealo y ya. No joda. O sea, cuidado con esto. Vamos a seguir. Morales o éticas. Y otra vez a liarla del cole. Y estoy harta. Estoy harta de que se nos ningune. Y estoy harta de que no se nos tenga en cuenta nunca. Pero ¿quién lo va a tener en cuenta, mija? Pero si no te das cuenta que estás piradita de la cabeza. Que no tengo ningún problema con los veganos. ¿Ok? Pero que tú armes este drama. Porque tu hija tenga que ir disfrazada de pescador. Macho. ¿Tela marinera? ¿Telita, telita, telita? ¿Telita? Oye, si es que mi hijo... El traje con el que duerme. Que lo tengo por ahí tirado. Por cierto, que hoy se lo quito aquí en mi cuarto. Es de Baby Yoda. Sí, imagínate tú. Y yo no creo en los marcianos. Yo no creo en los OVNI. Yo no creo en nada de eso. Mi hijo no puede ir disfrazado de Baby Yoda. Pero estamos todos locos. Esto es una locura. Que tu hija vaya disfrazada de pescador. No significa nada. Pero bueno, si a ti te afecta tanto. Entiendo que la pelea... Ve y peleala. Pero eso de que le quiero prender fuego a todo. Cuidado. Y aquí es a donde quiero llegar. Vamos a hablar un poquitito de esto. Esto que les traigo por acá. Así queda la ley animalista. Cursos para tener perro. Y coto a las tiendas con mascotas. Vamos a ver. El Congreso de los Diputados. Ha aprobado este jueves. Que finalmente la ley animalista. Impulsada por Podemos. O sea, los comunistas ahora mismo son animalistas. Que ha puesto en pie de guerra. A muchas personas relacionadas con el sector de las mascotas. Ok, Diario recopila algunos de los puntos más polémicos de esta normativa. Que ha sacado adelante la ministra Ione Belarra. Ione Belarra es la de los pezones. La que les traje aquí el otro día. Es Ione Belarra. Eso sí. Sin cumplir su pretensión. De incluir a los perros de casa en la misma. O sea, solo los perros de casa quedan fuera. Hay que ver qué pasa con los toros. Yo supongo que los toros también queden fuera. Como publicó Ok, Diario. Los dueños de los perros deberán superar un curso formativo. O sea, ahora mismo en España. Para tener un perro. Tienes que hacer un curso formativo. Ok. Para tener un hijo no. Pero para tener un perro sí. Ok. Si tú quieres tener un perro en España. Tienes que tener un curso formativo. Que facilite una tenencia responsable del animal. Así como suscribir un seguro de responsabilidad civil. O sea, un seguro de responsabilidad civil. Pero también. También la ley determina que un animal de compañía. No puede quedarse solo tres días seguidos. Claro que no. O sea, esto yo lo veo perfecto. Pero no por ley. O sea, esto es una cuestión de moral. Aquí sí estaríamos hablando de moral. Dejar solito a una mascota. Tres días seguidos, macho. Está feo. Está feo. Tienes que dejar un vecino. Alguien que te lo cuide. En el caso específico de los perros. El margen de tiempo es de 24 horas máximo. Pepe, pepe. Tú me estás diciendo que si yo le dejo a mi perro agua y comida. No puedo dejarlo 24 horas. 24 horas no lo puedo dejar. No sé. No sé. En esos cursos se comunicará la nueva norma de mantener a estos animales. Vamos a seguir a ver. En el núcleo familiar. O sea, a estos animales hay que mantenerlos en el núcleo familiar. Recuerdan el video que hice hace muy poquito hablando precisamente de este tema, ¿no? Esto es un tema claramente adolescentrista y estúpido también a la misma vez. En buen estado de salud e higiene. Que esto es normal. Supongo que todos los dueños de perros o la gran mayoría de ellos los quieran cuidar. Sé que hay dueños que son una porquería. Pero la gran mayoría no lo son. Nada de terrazas, balcones, patios o sótanos. O sea, no puedes tener a tu perro ni en el patio, ni en el balcón, ni en la terraza, ni en el sótano. Tu perro tiene que estar adentro de la casa obligado. Ojo, yo soy de los que creo que si vas a tener una mascota, tenla con todas las comodidades posibles. Pero esto de que no lo puedes tener en la azotea, no lo puedes tener en ningún lado, ni fuera, ni en el portal, ¿qué te pasa? Que el perro no puede tener la casita en el patio. ¿Estamos todos locos o qué? Bueno, ya esta gente te van a decir dónde tú puedes tener a tu perro o no. ¿Ok? Aquí lo tienen ya. Tampoco podrán deambular por las calles sin que alguien esté al tanto de ellos. Esto lo veo bien. Las mascotas que por tamaño u otras razones no puedan ser uno más de la familia, tendrán obligatoriamente habitáculos específicos acordes a sus dimensiones para resguardarlo del mal tiempo. Esto lo entiendo. Si el perro, por ejemplo, es demasiado grande, entiendo que tiene que tener un lugar en el caso de que llueva, etcétera, etcétera. Esto lo entiendo. No está mal. Pero nuevamente, yo creo que esto es una cuestión de moral. ¿Ok? Y creo que es denunciable, obviamente, el maltrato animal. La nueva ley también prohíbe los circos con animales salvajes. O sea, se acabaron los circos en España. La venta de perros. Ojo, yo soy de los que no le gusta llevar a mi hijo, por ejemplo, al circo, al zoológico, etcétera. No me gustan. Creo que no me gustan. ¿Ok? Pero es una decisión mía. Que esta es la diferencia entre un liberal y alguien que quiere imponer, de izquierdas, que quiere imponer su moral. ¿Ok? ¿Cómo yo evito que esto se extienda? Simplemente le enseño a mi hijo que esos animales están ahí sufriendo. Que no es su hábitat natural. La venta de perros, gatos y hurones en las tiendas y pretende reconvertir los zoos y definirlos en centros de recuperación de especies autóctonas. Fuentes expertas en la materia explican a Ok Diario que esta norma llevará al paro a miles de familias que crían animales, sobre todo especies exóticas. Todo ello, según denuncian, provocando una invasión de competencias de otras administraciones. Esta ley animalista endurece las penas por maltrato modificando el código penal. Se fijan sanciones de hasta 600.000 euros para las infracciones muy graves. Igualmente, habrá penas adicionales para los incumplimientos que se puedan alcanzar al decomiso del animal y su entrega a la entidad de protección. En el caso de que un animal fallezca por maltrato, la pena podría llegar a los 24 meses. Hay que ver, bueno, no lo sé, men, si alguien mata un perro dos años de prisión. Yo qué sé, no lo sé, no sé hasta qué punto. Yo moralmente veo muy mal que se maltrate un animal o que se mate un perro. Pero, bro, dos años preso, yo qué sé, no lo sé, no lo sé hasta qué punto esto tengo que analizarlo un poco más. Que podría elevarse hasta los 36 meses en el caso de que conste de más agravantes. No sé cuáles serán las de más agravantes. En esta decisión incluyó a todos los, todos los, no, todos los animales vertebrados. Ustedes entienden lo que están diciendo aquí. A ver, a ver si ustedes entienden lo que están diciendo aquí. Si tú vas por la calle y atropellas a un perro, de 24 a 36 meses. Bro, todos los camioneros, tú te imaginas los camioneros por aquí que atropellan venado, que atropellan oso, que atropellan cocodrilo. De 24 a 36 meses, animales vertebrados. Lagartijas, ratones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son animales vertebrados. Se añade que los animales pasarán a ser seres sintientes en la ley española y se establece que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Sanciones. El dueño de un animal tendrá que asumir los posibles daños que pudiera ocasionar a otros individuos, animales o cosas. Esto está bien. Perfecto. Que las vías o espacios públicos y al medio natural. O sea, todos los daños que cause. Sí, eso está bien. En lo relativo a sanciones establece tres tipos diferentes. Leves, graves y muy graves. En el caso de las infracciones leves, las multas oscilarán entre 600 y 30 mil euros. En las graves, entre 30 mil y 100 mil euros. Y en las muy graves, 100 mil a 600 mil euros. Además, habrá sanciones a accesorias. La posibilidad de inhabilitar a un propietario de la tendencia de los animales por un periodo máximo de 5 años para las infracciones graves y de 5 a 10 años para las muy graves. Esta ley de protección, derechos de bienestar, papapapá, y por ahí sigue. Bro, yo me quedo con esto, mira. Yo me quedo con esto que les dejé señalado aquí. Yo es que me tengo que quedar con eso. Porque esto es para que ustedes vean la estupidez a la que se está llegando en Occidente. ¿Sabes lo que es sanciones? De 2 años a 36 meses. O sea, de 2 a 3 años. Por tú no atar a un animal vertebrado. Macho. España. ¿Y que ustedes no salgan a la calle por esto? Bro, ustedes están locos, bro. Ustedes están locos. Ustedes están más locos que la mujer que puso al principio. Están pirados de la cabeza, bro. Están pirados de la cabeza. Ustedes están dejando implantar este tipo de leyes injustas. Y después, cuando las incumplan. Ah, no, pero es que mira, esta ley va a pasar exactamente lo mismo que con la ley del sí a sí. Bueno, capaz que no. No lo sé. La verdad es que no sé lo que va a pasar con esta ley. Pero esto es una aberración. De 2 a 3 años de prisión por matar a un animal vertebrado. Una rana. Una lagartija. Un ratón. Yo no sé. Cuenta por ahí para todos los animales que hay. Esto es una locura. Esto simplemente es una locura. Primero, es una ley que es incumplible. Después quiero hablar sobre esto también. Pero es que, segundo. Broder. ¿Cómo ustedes se van a dejar aplicar este tipo de leyes en un país supuestamente desarrollado? País donde la gente supuestamente tiene... Bueno, si votaron por... Bueno, votaron por Podemos. Yo qué sé, bro. Yo qué sé. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. 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 Chao.